Tenían todo fríamente calculado, ingresaron armados con capuchas y gorros cubriéndose el rostro y arrasaron con todo en menos de 5 minutos. Esta pareja fue la primera en sentir la furia de los delincuentes. Estaban a punto de retirarse cuando fueron interceptados. De inmediato los ladrones derribaron al joven, quien lo acompañaba no duda en huir, pero es perseguida por las escaleras. Con las primeras víctimas reducidas, los delincuentes ingresan al gimnasio. El encargado de la recepción no se percata de lo que sucede hasta que es amenazado de muerte por uno de los sujetos. Un promedio de más o menos de 12 clientes, algo así estaban. También fueron agredidos, les quitaron sus pertenencias, los amenazaron. Todos son llevados a otro ambiente donde de inmediato son reducidos. Pese a que ninguno puso resistencia, este delincuente los golpea en la cabeza. Se dividen en tres ambientes. Uno se queda con los clientes, mientras que los otros van en busca del botín, la caja registradora. En esta secuencia se observa cómo buscan el dinero en todos lados. Abren y cierran cajones, rebuscan todos los papeles que encuentran a su paso. En este lado se encontraba también uno de los asaltantes, ¿no? Había uno en recepción, otro para este lado donde están los baños de caballeros y como también juguería. Como tú puedes ver, miran forcejeado el casillero para poder sacar las pertenencias que los chicos guardan diario sus cosas en los casilleros. Al no encontrar lo que buscan, van por el administrador y a golpes lo obligan a llevarlos hasta el lugar donde guardan el dinero. Pasan unos segundos y parece que el peligro ya pasó. Sin embargo, estos malhechores regresan por más. Y se tomaron todo el tiempo del mundo para buscar en mochilas y maletines de los clientes. Incluso optaron por llevarse proteínas de los estantes. Presos del susto, todos los presentes se mantenían inmóviles en el piso. Tras cinco minutos de verdadero terror, abandonan el lugar raudamente. En estas imágenes se ve como uno de ellos casi pierde el equilibrio al bajar las escaleras. Todo estaba coordinado. Un auto negro aparece en escena y de inmediato se dan a la fuga. Todo ocurrió la noche del último lunes en este gimnasio de la cuadra 6 de la avenida Puente Piedra en el distrito del mismo nombre. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y según dijeron, ya tendrían plenamente identificados a los delincuentes.